Bueno, mañana revisamos a partir del 19.30 en la Plaza Mancilla, que es la Esplanada de Casa de Gobierno, el primer festival de arte joven que se realiza en Paraná. Va a haber intervenciones teatrales, bandas musicales, artistas gráficos que van a hacer pintura de grafitis, skaters profesionales, un servicio de gastronomía que lo van a dar los emprendedores sociales y también los estándares del gobierno provincial que tienen programas y políticas para la juventud, para que la juventud pueda ir a un evento, disfrutar del mismo, comer, tomar algo y también enterarse en ese mismo lugar de cuáles son los programas en los cuales pueden acceder, ya sea becas del Instituto de Cario, con lo cual en el mismo evento se van a poder llevar su formulario, la tarjeta joven que depende del Secretario de Juventud, lo que es crédito joven de desarrollo social, los créditos para joven emprendedores del Ministerio de Producción, es decir que en un mismo lugar vamos a intentar, no vamos a intentar, lo vamos a confluir, diversión con las bandas de música, artistas gráficos y también todos los programas del gobierno provincial para que los jóvenes puedan intervisarse y acceder al que ellos quieran, así que en este estamos, primera experiencia de arte joven, lo vamos a replicar en la costa del Uruguay en los próximos meses, va a haber 6 bandas de música, les gustaría contarte que va a estar el común mutante, Zamba en la esquina, va moviendo, Factor Fan, estas 4 de la ciudad de Paraná, Avisal Acoso y Bajo Cero de la ciudad de Concoria, así que bueno, 6 bandas de música, como te decía. Bueno, como vos muy bien lo decías, la Plaza Mancilla este último tiempo se ha instalado como un lugar de eventos, con la Feria Navideña, el Coro Kennedy y muestras permanentes de pinturas, de fotos, esta vez va a ser con el Festival de Arte Joven, y bueno, el gobierno provincial tiene una gran apuesta en que en un lugar, en pleno centro cívico de la ciudad de Paraná, sea un lugar de eventos donde toda la comunidad lo pueda disfrutar, y bueno, ojalá el clima nos acompañe, el fin de semana pasado la fiesta del Marte estuvo afectada por el clima, pero bueno, esperamos que ante todos los pronósticos, mañana podamos entre todos disfrutar este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!